Mar y Mar Mar y Mar Costeñita soy Cuando lo quise yo Por revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola Se lo llevo Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre Manda el amor Mar y Mar Mar y Mar Cuando manda el corazón Siempre, siempre Manda el amor No que no No Yo diría soberbia Porque le rechazo sus regalos Porque lo hace de mala manera Es que usted no entiende, señor Sagenis No acepto regalos de hombres Porque implican un compromiso Una compra de su parte y una venta de la mía No es esa mi intención No soy hipócrita De veras, solo quiero halagarla Con la intención de que yo le devuelva su halago Y eso es imposible Absténgase de comprarme, señor Sagenis No lo va a lograr nunca Regalo que me mande, regalo que le devuelvo Ya me aceptó unas flores Eso fue suficiente para que usted se confundiera Así que ni flores se molesten mandarme Porque igual se las voy a devolver Por eso me gusta Por ese carácter Por esa firmeza Por esa altiva dignidad que tiene ¿Tiene usted un bebé en la casa? Creo que tengo suficiente ¿Por qué no la sigues? ¿Por qué no la enamoras? La voy a conquistar La voy a enamorar Pero no tendrá miedo de mí Me dijo Chuy que querías ver mi inocencia Sí, Renato ¿Qué pasa? Algo muy grave ¿Tienes problemas? No, no se trata de mí ¿De quién entonces, Inocencia? De usted De ustedes No entiendo Angélica está histérica porque ha descubierto sus devaneos Es el nieto de corazón Y dije que solamente iba a atenderlo unos minutos Así que creo que debe de irse Sé que está pensando que soy una grosera Pero no es conveniente que me visiten en mi casa hombres solos Solteros Cuida mucho su reputación Por supuesto ¿Le parece mal? ¿Le parece mal? No, al contrario Lo prefiero porque algún día puede usted llegar a ser mi esposa Buenas tardes Buenas tardes, señor Sangelis Buenas tardes, bebé Algún día puede llegar a ser usted mi esposa Entiéndeme, no sé de qué hablas, Inocencia Con toda franqueza, Renato ¿En qué lío de faldas anda usted metido? Yo Angélica ya lo sabe todo Se lo han dicho y quiere divorciarse ¿Pero qué le han dicho? Que usted la engaña con una mujer de por aquí, de las del campo Pero, pero es posible Hasta le han mandado anónimos Y parece que ya todo mundo lo sabe en San Martín de la Costa Inocencia Te juro por mi hijo Que no tengo nada que ver con ninguna mujer Bueno, tengo entendido que usted ha cambiado mucho con Angélica Si no lo niego, pero no es por ninguna mujer Pues Angélica lo cree Y está enloquecida de pena Ay, Inocencia Créeme No es otra mujer lo que me aparta de Angélica Pero sí hay una causa que lo aparta de ella No, no puedo acusarla de nada Pero llego cansado de trabajar todo el día Preocupado Angélica no lo quiere comprender Pues aclárelo todo con ella Porque va a vigilarlo ¿A vigilarme? ¿Por qué? Piensa descubrir dónde tiene usted escondida a la otra mujer Es una locura Pues aclárelo, porque ya se lo dije Angélica está dispuesta a divorciarse de usted El consorcio genera muchas ganancias, Esteban Y ahora Duarte no podrá robarse nada Sabe que lo vigilo severamente Señorita bella Voy a ausentarme por algún tiempo, pero volveré ¿Se va? ¿Por qué, Esteban? ¿A dónde? Me voy a México ¿Tras de Gema? No Mientras Gema sea feliz no se acordará de mí Me buscará cuando sea desdichada Y entonces ese tipo le pagará su honor O pierde su vida No diga eso, Esteban Lo digo porque así será Él hizo que ella se fuera de Valle Encantado No me asiste ningún derecho para retenerla Pero si la hace desdichada lo va a pagar muy caro Hubo un tiempo que a mí me hizo falta una protección como la suya, Esteban La tiene ahora, señorita bella Gracias, Esteban Y llámeme solo bella Me agrada Usted siempre me ha inspirado seguridad Sinceramente siento que se vaya a México Deseeme suerte, bella Porque cuando regrese a Valle Encantado Voy a aspirar a la felicidad a la que todo hombre tiene derecho La tendrá Esteban Bueno Claro, depende de lo que aspire Aspiro Al amor de una mujer ¿Qué es lo que te está pasando, Angélica? Nada, ¿por qué? ¿De dónde sacas que yo tengo mujeres? ¡Mujeres no! ¡Una mujer, una sola! Jamás ha pasado por mi mente esa idea Mejor vamos a que te ve el médico ¡No me tiene que ver ningún médico! Tienes los nervios destrozados Y se explica La conciencia te atormenta ¡Eres tú quien tienes que limpiarla! No emplees esa táctica conmigo, Renato ¡Es muy burda! ¡Qué estupideces le contaste a Inocencia! Pues si está dicho, mejor Yo no tengo por qué ocultarlo Sí, Renato Voy a darte el divorcio para que te cases con la muerta de hambre esa Y que hasta debes haber embarazado ¿Está enamorado, Esteban? Sí Con toda la fuerza de un primer amor Algo incontenible que quizá nunca antes había sentido ¿Y eso qué tiene que ver con su viaje a México? Tengo que hacerme digno de esa mujer Presentable para ella Aceptable Tal como estoy no valgo nada Pero si la ciencia puede hacer algo por un ser humano Tendrá que hacerlo por mí ¿Habla de una cirugía? Sí Toda la que me haga falta Estoy decidido, Bella La reconstrucción de mi rostro O la muerte